Música Hay momentos en que yo vuelvo a recordar Cuando era un colegiado en mi pueblo natal Todo ha cambiado tanto en mi vida entera Me tuve que marchear destino a barra vieja Pero ella vive en mi corazón Solo ella creía en nadie más ¿Cómo podría olvidar que en sus brazos empecé a soñar? Perdió la fe que necesitaba para luchar Solo ella vive en mi corazón Oh si, está vibrando como siempre en mi interior Tengo esperanzas de encontrarla donde voy Para mi abuelita Berta Bautiza con mucho cariño Música Como ha cambiado tanto en mi vida entera Me tuve que marchear destino a otra ciudad Pero ella vive en mi corazón Solo ella creía en nadie más Música ¿Cómo podría olvidar que en sus brazos empecé a soñar? Música Me dio la fe que necesitaba para luchar Música Pero ella vive en mi corazón Música Música Está vibrando como siempre en mi interior Música 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 Solo ella, solo ella vive, vive aquí en mi corazón Solo ella, vive aquí, vive aquí, aquí en mi corazón Solo ella, solo ella vive Solo ella, solo ella vive aquí Vive aquí, aquí en mi corazón Solo ella, solo ella, solo ella vive aquí ¡Gracias! Y ahí quedó solo ella, vive aquí en mi corazón